Tema recurrente, tema que siempre preguntan y cada vez más qué pasa con el combustible que usamos en el auto y vos sabés que con el precio que está la nafta y el gasoil que está más o menos ahí, en lo que va del año en la Argentina y también el año pasado, muchos vehículos se reconvirtieron al GNC al gas natural comprimido, entonces a la hora de elegir un vehículo o un combustible, cuál me conviene comprar y acá vamos a separar un poco las aguas respecto de los nafteros, casi todos funcionan con la nafta de 95 octanos esta es la que es buena pero no es la más alta en octanaje hay una nafta de 98 octanos que es un poquito más cara que se reserva a autos muy exclusivos de mucho poder ahora con el diésel la cosa es muy distinta porque los motores diésel moderno sí necesitan del combustible gasoil más premium el de mejor calidad porque tiene pocas partes de azufre por millón en cambio si tenés un gasolero de hace algunos años atrás sí le podés poner el diésel más barato porque ese diésel tiene por encima se mide así, 500 partes de azufre por millón pero en un diésel moderno lo rompes ahora qué pasa con el GNC lo uso, lo uso, me rompe el motor, no me lo rompe los equipos de última generación de GNC cuestan más o menos 10 u 11 mil pesos instalados en realidad permitan que el auto arranque a nafta automáticamente pasan a GNC cuando alcanza temperatura de funcionamiento adecuado y cuando parás el auto el equipo solo lo vuelve a detener a nafta que permite con esto que todo el circuito se mantenga lubricado porque uno de los problemas de los viejos equipos de GNC era que eran secos y algunos elementos se deterioraban ¿conviene el GNC? sin duda porque es mucho más económico mucho más económico la gran contra te puede quitar un poco de espacio sin dudas en el baúl porque tiene un cilindro bastante grande hay algunos modelos que lo pueden poner por abajo ¿es seguro? sí si hicieron pruebas de balística es más seguro un cilindro de GNC que obviamente un taque de nafta eso sí si vas a usar GNC siempre en taller autorizado y hacer las revisiones técnicas que corresponden según marca la ley con una oblea que certifica que tu equipo es seguro y si vas a cargar el GNC siempre abajo del auto una alternativa para los que buscan ahorrar un poco y en verdad hoy en el país hay un mapa de GNC de estaciones que está muy 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 difundido con lo cual es una alternativa más que importante y además muy ecológica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!